Las soluciones tecnológicas están provistas por IAN Software Pathfinding, empresa desarrolladora de software con dos décadas de experiencia. IAN creó para este sistema el programa HIT 2.0, que es un sistema que maneja la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y una contabilidad de productos tecnológicos de las colmenas, a través del cual éstas proveen a los Geeks de una extranet única en el rubro y les brinda innumerable cantidad de ventajas y beneficios. ¿Cuáles son estas ventajas? La extranet de GeeksHive es un software especialmente diseñado para el sector IT, 100% online, basado íntegramente en el concepto web 2.0. Utilizando la misma tecnología de empresas como Google o la NASA, la extranet de GeeksHive permite administrar la profesión de una manera clara y eficiente, con innumerables ventajas y beneficios. E-commerce sin costo ni mantenimiento con actualización online automática, cobro con tarjetas de crédito sin costos fijos, administración integrada de pedidos de clientes, stock con precio de más de 2.000 artículos disponibles online, sistema de retorno de mercadería autorizado online con seguimiento y trámite de garantía, gestión de ventas a clientes, base de datos y customer reviews, creación y administración de redes de distribución, consultas sobre información técnica de productos, a través de imágenes, notas, dimensiones, links y otros. Cotizador automático Reservas automáticas de mercadería Visualización de roadmap de pedidos en proceso y completados Visualización de estado de cuenta La extranet de GeeksHive es una herramienta sumamente útil y compleja. Por eso, uno de los requisitos para formar parte de la comunidad es aprobar el examen de uso de este software, para lo cual deberá realizar sus trámites de certificación al modelo GeeksHive. A su vez, el especialista puede personalizar el sistema con su propio marketing y según tipologías de clientes. Mediante la personalización de los banners, el cliente siempre visita la página web del Geek y no la del sistema. Esto, sin dudas, constituye un beneficio único, ya que lo posiciona como un profesional altamente especializado. Mediante la personalización de la extranet, el Geek cuenta con un stock propio de más de 2.000 productos a valores mayoristas, expuestos en una vidriera online y accesible, pero exclusiva para todos sus clientes. Para ingresar al sistema, el cliente necesita una clave y contraseña que debe proveerle el Geek, luego de haber establecido el markup deseado. Solo a través de esta forma, el cliente puede ingresar a su extranet y seleccionar los productos elegidos, que luego el especialista puede controlar por sistema. La extranet también permite realizar los pedidos de forma directa con opción a markup por tipo de cliente, lo que le permitirá dedicarse a su especialidad sin necesidad de especular ni pelear precios. Mediante un simple proceso, el especialista configura en la extranet qué porcentaje le recarga sus productos. Para un cliente determinado, el Geek puede establecer un markup del 8 o 10%, mientras que para otro puede ser 20%. Los porcentajes no están regulados y quedan a criterio del especialista. Recordemos que el Geek siempre obtiene precios mayoristas, lo que le da un margen muy valioso para hacer valer su profesión. Esto implica un importante ahorro del tiempo que ahora puede dedicar a la especialidad ya que el sistema se encarga de todo de manera automática. Mediante el extranet de Geek's Hype, el especialista no debe perder tiempo en pelear precios con ningún cliente ni proveedor y le permite chequear absolutamente todos los movimientos de manera instantánea. Además, el Geek cuenta con beneficios por volumen de venta gestionado, acreditable de forma mensual. Ya no es necesario aprovechar ofertas y comprar por cantidad para obtener un mejor precio. El Geek no necesita consultar mayoristas y buscar promociones para obtener mejores descuentos, ya que el sistema otorga esos descuentos automáticamente según el volumen de ventas total realizado por mes. Este es otro de los beneficios del extranet de Geek's Hype. Sin embargo, Geek's Hype no es una comunidad de vendedores. Precisamente, uno de sus objetivos es evitar la tarea de venta, ya que el modelo logra que esto sea una consecuencia inevitable del servicio técnico especializado. Veamos el segundo punto. Además de los valores de innovación, pasión, pertenencia, sencillez en los procesos, calidad, valor del tiempo y honestidad, Geek's Hype promueve el respeto y aceptación de las normas del primer código de ética para la regulación de la práctica profesional del especialista informático. La comunidad también es un canal de intercambios permanentes con colegas y especialistas de todo el mundo. Esto se refleja en que todos los miembros certificados de la comunidad acceden a capacitaciones exclusivas de las marcas de otros Geek's, desarrollan la actividad docente hacia el interior de la comunidad y además reciben capacitaciones en distintas áreas como contabilidad, derecho, medio ambiente, etc. Además, cada miembro está obligado a realizar, por lo menos una vez al mes, un Customer Review, que es la posibilidad de dar un puntaje y hacer una declaración acerca de la experiencia, mala o buena, acerca del uso y aplicación de un artículo adquirido. Esto redunda en una fuente de conocimiento invalorable, ya que para la adquisición de cualquier producto informático, el Geek puede consultar qué opinan sus colegas al respecto. Las marcas entregan un certificado a cada Geek en el que dejan constancia de la capacitación recibida, algo casi imposible de conseguir de manera gratuita. Geek's Hive es una marca con marketing y reconocimiento a partir de la cual revalorizar la profesión frente a la sociedad y lograr un impacto en el mercado mediante servicios especializados. El modelo está compuesto por cuatro importadoras de reconocida trayectoria en el mercado, Politech, Microimage, Sarsstore y Borraz y Compañía. La logística está garantizada por OCA y el desarrollo de la comunidad a cargo de la consultora Arqué Sociedad Anónima. Estas son solo algunas de las marcas que componen la comunidad Geek's Hive. Inctech, Keyword, Noganet, Kozumi, Novatech, TP-Link, Centei, Emetech, Telcron, Hangso, TRB y Olivetti, entre otras.